¿Cómo lo mide Pandolfi también, no? Ya no se queda atrás Es difícil saber cuál de los tres será, eh Chilaber El juego 10 a 1, ¿agarra? No, no agarra nada Colace un poquito Acuérdese de su época, depende Allí va Chilaber buscando el primero, Chilabarrera Rebotó en Calderón que se queda dolorido Sí, de mano Chilaber Pero veamos la barrera, a ver Tiro, Cardoso Viene la pelota para Pandolfi que te ha habilitado Pandolfi que busca, Pandolfi, Pandolfi ¡Gol! 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 ¡De Vélez! ¡A los 38! ¡El Pando! ¡Sí, Fernando! ¡Daniel! ¡Pandolfi! Independiente 0 Vélez 1 La diagonal de Pandolfi cuando parte la pelota Sorprende a los dos centrales de Independiente Mete un zurdazo pegado al palo Escoponi podía pensar que la iba a cruzar Sin embargo Pandolfi le pega directamente sobre el primer palo Para García y no atajaba Llega Morigi que recupera Morigi Patricio en el área, Usain por atrás Pasera para Pandolfi No lo agarró de la camiseta apenas Atajaron solamente 6 Los últimos dos, ¿qué pasó? Caballero y Gozo se lo atajaron Tira por el desquite ¡Gol! 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 ¡De Vélez! A los 28, José Luis Félix Chilaber Independiente 0, BN2 Allí va, ese brazo fuerte, potente de Chilaber Qué buena toma es esta, ¿no? Tiene la cara, los ojos de Chilaber Mira la pelota, ya había elegido el destino También lo había elegido a su manera Coponi Que va sobre su izquierda, la pelota Al atajar Chilaber le está dando el triunfo a Vélez Vélez obtuvo el primer triunfo en este torneo Acaba de ganarle a Independiente Necera